Hola amigos, soy Cosmin de Leningueva Valencia. Quería agradeceros a todos para la muy cálida bienvenida que me has dado todos ahora con los nuevos vídeos que he empezado a colgar. Me alegro mucho que tenéis confianza en lo que comparto con vosotros. Y eso es lo que espero de todo mi corazón. Espero que todas esas cosas que os cuento y que comparto con vosotros no son más que motivación para que vosotros empezáis o seguís practicar el yoga y mover de alguna forma energía. Las cosas pasan en este mundo y van a pasar y han pasado siempre. Pero a veces actuamos como muñecos y dejamos que la vida nos vive. Pero es importante entender que también tenemos un papel muy importante en toda esa cosa compleja que llamamos vida. Y que cada uno de nosotros puede elegir lo que quiere recibir de esa vida. Eso es muy importante. Y la práctica del yoga nos ayuda a conectar más con nosotros mismos y entender más los mecanismos de la vida. Entender más nos ayuda a entender más cómo funciona el todo, cómo está todo organizado. Lo que comenté ayer, por ejemplo, del asana. Y he visto que era un comentario donde alguien me ha especificado que aunque así, aunque practica físicamente el yoga, le ayuda y está contento con eso. Y yo digo a toda la gente que practica y solo le interesa practicar desde el punto de vista físico el yoga. Yo digo a toda esa gente, amigos, está bien. Nada es mal en ese mundo. No hay que entrar en conflicto con los demás porque yo hago eso y tú, si tú no haces eso, pues eso es mal. Yo estoy bueno, tú eres malo. O al revés, da igual. Eso es peleo. Todos esos conflictos, todos esos conflictos, sea verbales, sea emocionales, sean físicos, no hacen nada más que nos gasta la energía. Ningún tipo de conflicto no es algo positivo. Entonces, si tú eres un practicante más avanzado, dices, pues yo practico de no sé cuántos años y mira, yo hago bien. Tú no. O tú no entiendes eso. Es que cada uno de nosotros entiende algo según sus condicionamientos. Nada más. Ninguna persona no es más especial que la otra. Yo no soy más especial que vosotros. Y nadie es más especial que un otro. Un mendigo no es menos especial que un millonario. Somos todos iguales. Pero diciendo eso de la mente y diciendo del corazón son dos cosas muy distintas. Mi opinión, mejor mantener vuestra energía para practicar y para utilizarla de una forma positiva en vuestra vida, para atraer más cosas en vuestra vida, que os da más energía, que podéis después invertir más y más y más y más y más. Está bien pensar en la energía de esa forma. Es como el dinero. El dinero es una forma de energía, pero pensar un poco así como en el plan físico, ¿no? En el plan físico decimos que hay el dinero y cada vez que tú inviertes algo, pues se vuelve y se vuelve aún más que has invertido. Si la inversión, la inversión está buena. Es igual con nuestra energía. Si invertimos en algo que está positivo, pues nos va a aportar mucho más que hemos invertido. Y después vamos a tener más energía para invertir más y atraer más. Y así pasan con la gente que saben trabajar con esa forma, con esa forma de la vida, con el prana. Invierten siempre y reciben más. Entonces, da igual qué pasa alrededor. Ellos siempre son llenos de energía. Son siempre felices. Da igual qué pasa. Pero por otro lado, otros de nosotros, cuando invertimos, a veces pedimos algo en... Como que... Invertimos de una forma... Pedimos algo en cambio. Invertimos de una forma egotística. Normalmente, cuando uno hace la inversión, lo hace y disfruta del acto que significa esa inversión. Entonces, si yo practico yoga, pues yo practico yoga porque me gusta. Tal vez lo sé, que el yoga me va a aportar salud en todos los planos de la vida. Pero no lo hago por eso. Lo hago porque me siento bien. Si lo hago por salud, pues siempre voy a comparar cómo era mi salud antes, cómo es ahora. Y entro en un tipo de juego que no es lo mejor posible. Entonces, siempre voy a mirar como un poco de... Siempre voy a valorar las cosas. Siempre voy a mirar... Sí, pero he invertido todo eso y ahora he recibido mucho menos que pensé que voy a recibir. Tengo expectativas. Y en ese momento las cosas empiezan a empeorarse. Eso pasa, por ejemplo, en muchas relaciones donde tenemos expectativas que la persona que está al lado de nosotros nos ama igual que nosotros la amamos. Entonces, invertimos más y más y más amor en esa persona, pero es un amor egotístico. No es un amor necondicionado. Sí. Este amor necondicionado siempre se vuelve. Nosotros invertimos amor porque nosotros somos amor. Pero si nosotros invertimos un amor y después pedimos que eso se devuelve, eso no funcionará. Porque nosotros damos algo que no podemos nosotros producir. Si nosotros somos conectados con nosotros mismos y hacemos todo lo que hacemos en esa vida con placer, con alegría y con amor, pues todo eso se vuelve. Se vuelve, se vuelve y disfrutamos de toda esa energía fantástica. Pero si no entendemos cómo funciona bien el mecanismo, pues siempre pensamos que damos, tenemos que recibir. Y aquí aparecen los problemas. Aquí aparecen los problemas porque significa que no sabemos cómo producir nuestra propia energía o nuestro propio amor, que también es una forma de energía. Todo es energía. Nosotros somos energía. Todo es energía. Todo es energía. Y nada más. Hay que entender eso. Hay que entender cuáles son las leyes energéticas y entonces actuar desde ahí. Entonces, si nosotros sabemos cómo producir nuestra propia energía, pues no tenemos que esperar para que un otro nos da eso. Porque ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, si yo practico yoga y si yo sé que la práctica de yoga, la meditación, me ayuda a producir mi propia energía, pues yo puedo dar un montón a todos los demás y estoy seguro que tengo la fábrica aquí dentro de mí. No tengo que esperar que otros me dan porque yo di. Entonces, no es un amor o no es una forma de dar condicionada. Es una necondicionada. Y eso os digo, os digo que la energía está muy preciosa y hasta que empezáis vosotros a ver cómo podéis producir dentro de vosotros mismos energía de una forma consciente, pues siempre será un gasto eso. Entonces, entrando en peleos con otros, entrando en conflictos con otros, eso va a gastar muchísima energía. Entonces, vas a encontrarnos con una falta energética después de entrar en un conflicto como eso. ¿Y qué vais a hacer? Pues vais a buscar en otros sitios, pero de una forma muy desesperada. Y también vais a intentar de recoger esa energía con fuerza. Y vais a entrar en miedos que, wow, que de dónde ahora, 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 qué hago, qué hago, qué hago, pero de una forma subconsciente. Y entonces, vais a pedir con fuerza esa energía, así como lo sabéis vosotros, según vuestros condicionamientos y según vuestro modo de entender las cosas. Y por eso se nacen conflictos, se nacen peleos, la gente no habla uno con otro años y años, familias no hablan entre ellas, amigos no hablan entre ellos, o parejas no hablan entre ellas, después entran en conflictos aún más serios, empiezan a pagar abogados para que hablen para ellos y todo eso. Ese rollo fantástico, increíble que pasa ahora en ese mundo. Por eso os digo, amigos, el yoga es una herramienta fantástica. Si lo practicáis desde un año y solo entendéis el lado físico, está bien, sigue con el lado físico, aprovecha que el yoga te hace sano, que hace tus músculos más fuertes, tus huesos más fuertes, y vais a ver que un día vas a entender las otras cosas. Y si no vais a entender, da igual, al menos vas a estar muy sanos y felices porque la práctica os trae algo. Ya está. Los que practicáis de mucho tiempo y tenéis esas cosas internas, entendéis la práctica de un modo mucho más fino, pues que disfrutáis de eso. No tenéis que hablar con otros y decirlos a otros, mira, hay que hacerlo así porque eso es lo que he experimentado yo y creo que es así. Porque esas personas no van a entender lo que vosotros vais a decir. Ellos van a decir sí, 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 pero mentalmente van a pensar que bien, puede ser, pero dentro de ellos mismos, en el corazón, no van a sentir eso. Eso hay que realizar. Una vez que uno ha realizado algo que es una verdad, no he condicionado, eso se siente en cada célula del cuerpo. Y eso no tienes que explicarlo a nadie porque ya tú sabes que es verdad. Entonces puedes entrar en la plaza principal y decir tu verdad y da igual que la gente dice sí o no, porque tú sabes que es la verdad. Entonces no hay para qué justificarse, ¿entendéis? Entonces, por favor, no gastáis vuestra energía pelearse con uno o con otro en palabras o en puños o lo que sea. Trata de observar a vosotros mismos, estar con vosotros mismos, disfrutar lo que hacéis, da igual de qué punto de vista hacéis. Y lo que hago aquí, comparto con vosotros mi opinión, lo que siento yo, lo que vivo yo. Si algunos de vosotros no son en el mismo plan de entendimiento como yo, no pasa nada. No voy a generar un conflicto, solo os explico cuál es mi teoría sobre todas esas cosas. No tenéis que entrar en conflicto con eso y decir, pues, yo creo que tú no tienes razón porque yo siento así. Ok, estoy de acuerdo contigo. Me puedes escribir tu punto de vista y yo te voy a escribir mío. Después, si tú vas a insistir, yo no voy a contestar porque lo sé que estás enganchado en eso y no voy a nutrir tu ego. Entonces, a veces pasará eso. Entonces, mejor de mantener vuestra energía para vosotros, aprovechar de ella y seguir practicando, seguir observando a uno mismo y tratar de mantener tapas. Y como he dicho antes en otros vídeos míos, una de las tapas, no tapas españoles, tapas, los niyamas, las tapas, se llaman tapas las austeridades. Esas austeridades pueden tener muchas formas y una forma muy fuerte que nos ayuda muchísimo a desarrollarnos como personas y como humanos, como seres, es saber cuándo y cómo hablar. Justo ahora al final se me ha cortado el vídeo porque ha llamado alguien en mi Skype. Pero quería daros gracias de nuevo para seguir mi canal de YouTube. Os invito a suscribir a mi página web o a mis redes sociales para recibir las novedades, mis próximos cursos, talleres. Un abrazo y nos vemos mañana. Hasta luego.